¡Hola! Bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy vamos a preparar una ensalada de manzana ideal para las fiestas de fin de año y nos va a quedar cremosita, deliciosa. Ya se acerca el Día de Gracias, Navidad, Año Nuevo. Es muy fácil de preparar, por eso te va a encantar. Los ingredientes que necesitaremos es un kilo de manzanas rojas. Estas manzanas están muy pequeñas, pero aproximadamente si consigues las grandes van a ser entre 4 y 5 manzanas rojas. Utiliza las rojas porque son más dulces. Medio kilo de uvas o una libra. Una barra de queso crema o queso Philadelphia, como muchas personas lo conocen. Dos tazas de crema ácida o crema agria, crema de leche, que en inglés la conocemos como sour cream. Una lata de leche condensada, pasas. Es opcional. Conozco muchas personas que no les gustan las pasas, así que si a ti no te gustan, omítelas. Vamos a ocupar nuez, esta ya la trocé. Un tercio de taza o le puedes poner menos, más. Tú decides. Estos son todos los ingredientes y vamos a pasar con la preparación de la receta. Empezaremos cortando las manzanas. Vamos a cortar en cuadritos pequeños. Si tú quieres pelarlas, puedes hacerlo, pero a mí me gusta dejarlas así. Siento que la ensalada queda crujiente y a mí me encanta así. Los cuadros son pequeños y es lo que vamos a hacer con todas las manzanas. He terminado de cortar las manzanas. Ahora vamos a pasar con las uvas. En cuanto a las uvas, las puedes cortar a la mitad, así o en cuatro partes. Tú decides. Así lo vamos a hacer con todas. Pasaremos con la preparación de la crema. Voy a colocar en el vaso de la licuadora la leche condensada. Te aconsejo que le pongas primero la leche condensada porque es el ingrediente más líquido para que pueda licuarse con facilidad. Agregaré la crema ácida. La que utilizas para hacer los taquitos. Esta es la que vas a necesitar para esta receta. Colocaré el queso crema. Lo partí en cuadritos para que pueda ser más fácil de que se licúe. Lo llevaremos a licuar. Hemos terminado de licuar la crema. Lo que haremos es agregar por aquí las uvas. Verás que esta ensalada te va a encantar. Queda cremosita, deliciosa. La crema está bien espesita. Muy importante es que antes de que la vayas a servir o a usar, déjala unas dos o tres horas en el refrigerador porque fría sabe mucho más sabrosa. Te va a aparecer aquí arriba el link de la ensalada de frutas que tengo en el canal por si quieres hacerla. Esa también queda muy sabrosa. Coloqué las pasas y ahora vamos a colocar aquí la nuez y mezclamos. Y mira qué rica ensalada. Esta ensalada la puedes ocupar para reuniones, fiestas infantiles, para ahora que viene Navidad, Día de Gracias, Año Nuevo. Y ya viste, es súper fácil. Y ahorita lo que vamos a hacer es probarla. He servido aquí un plato para probarla. Le puse unas cerezas para decorar un poquito. Cuando la pongas al refri va a espesar un poco más y va a estar bien fría, lista para poder comerla. Vamos a probar. Quedó deliciosa. Me encanta ponerle la nuez porque también le da un toque muy sabroso. Las uvas, la manzana. Espero te haya gustado. No está tan dulce. Quedó perfecta. Si te gusta, haz esta receta. Déjame tus comentarios. Dale like al video. Compártelo. No olvides suscribirte al canal. Si es la primera vez que vienes, activa la campanita de notificaciones cuando te suscribas para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video, que es una vez por semana. No olvides que estás aquí en mi cocina y mucho más.